9to5Mac acaba de sacar un reporte sobre los nuevos iPad Pros 2018 y esta es la página que sacó todos los leaks del iPhone XS antes del evento hasta encontraron esta imagen que voy a poner por aquí famosísima porque vimos los iPhones antes del lanzamiento no sé exactamente cómo llegan a obtener esta información pero ahora nos tienen una exclusiva con todos los detalles del nuevo iPad y en este vídeo les voy a contar qué hay de nuevo, qué me gustó, qué no me gustó y qué esperar de este nuevo iPad que va a estar introduciendo Apple en un evento alrededor de un par de semanas como siempre les comparto mis opiniones y las noticias más recientes aquí en TechSantos es casi confirmado de que veremos un evento en octubre donde Apple va a estar introduciendo estos nuevos iPads, unas nuevas MacBooks y quizá por fin veamos el AirPower o unos AirPods 2 esos quedan en más duda pero yo estoy emocionado por estos nuevos iPad Pros especialmente por este reporte que nos da todos los detalles empezando por el hecho de que ya tenemos confirmado de que los iPads van a tener la nueva pantalla el nuevo diseño que tiene el iPhone X y el iPhone XS donde es todo pantalla pero más específico todavía nos menciona que el grosor del marco va a ser más o menos exactamente lo que necesitas para tener el Face ID entonces no tendremos notch en los iPads simplemente va a ser un marco negro alrededor de toda la pantalla pero como quiera se va a ver increíble de orilla a orilla un iPad donde sea todo pantalla ya sabíamos esto pero me trae bastante emocionado ver un nuevo diseño en los iPads en esta información que 9to5Mac consiguió se detallan 8 diferentes modelos de iPads 4 exclusivamente de Wi-Fi y 4 con conexión a 4G y tendremos dos tamaños diferentes con dos opciones de memoria probablemente empezando en 64 GB o esperemos que 128 GB y el modelo más caro va a estar yo creo que en 512 GB como lo vimos en el nuevo iPhone pero avanzando con los detalles más jugosos 9to5Mac también nos confirma que Face ID va a funcionar de manera horizontal en estos nuevos iPads yo estaba bien preocupado de que no iban a funcionar de modo horizontal y vas a tener que voltear tu iPad para desbloquearlo y volver a utilizarlo si estás viendo una película o consumiendo contenido pero aparentemente ya está casi confirmado que si va a poder funcionar de modo horizontal yo espero que sea algo de software y que puedan traer esa tecnología a los nuevos iPhones a través de un update pero puede ser que tengan limitaciones físicas no sé, no detallan muy bien eso yo espero que sea algo que puedan acoplar a los iPhones y si es nada más el nuevo iPad pues está bienvenido porque en mi opinión es necesario poder utilizar Face ID de modo horizontal lo único que sí menciona es que no va a funcionar completamente al revés el iPad pero mientras funcione de los dos lados y hacia arriba es suficiente para mí también en el reporte vemos que va a tener nuevas funcionalidades para monitores externos y que va a poder sacar video en 4K HDR a través del puerto de USB-C eso significa que va a tener un puerto de USB-C pero no mencionan que están quitando el Lightning entonces no sé si va a tener dos puertos o si simplemente van a dejar USB-C y ya no van a utilizar el Lightning a mí me sorprendería esto de Apple pero ya veremos un cambio de conexión a USB-C sería drástico y pudiera abrir muchas posibilidades para el iPad básicamente acercándolo más a una computadora después nos mencionan que va a haber una nueva versión del Apple Pencil que como los AirPods nada más acercándolo al iPad se va a conectar automáticamente no va a haber necesidad de conectarlo pero a mí me deja la duda de que los Apple Pencils viejos tienen conexión de Lightning y ahora va a ser USB-C entonces no sé si los Apple Pencils viejos funcionen con los nuevos iPads y por último están confirmando que va a haber un nuevo conector magnético en la parte de atrás del iPad esto para acomodar varios teclados de Apple nuevos pero que también va a tener la habilidad de tener accesorios de otras empresas y pudiéramos estar viendo todo tipo de accesorios para aprovechar ese nuevo puerto en la parte de atrás del iPad y eso es todo en cuanto a los casi confirmados rumores que estamos viendo de los nuevos iPad Pros 2018 lo único que se me hace un poco raro que no me queda muy claro es lo del USB-C igual y yo pienso que puede ser que tengan un cable nuevo de Lightning a USB-C yo no creo que vayan a cambiar el puerto así completamente pero esperemos que Apple me sorprenda pero por ahorita es todo si surge nueva información estaré seguro de mantenerlos al tanto aquí en el canal si les gustó el video déjenme un like también suscríbanse si no lo han hecho todavía prendan la campanita para las notificaciones me estarían apoyando muchísimo yo soy Adrián Santos gracias por quedarte hasta el final del video espero sigas teniendo un excelente día y nos vemos en el próximo episodio ¡Peace! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.